Yo soy Fedy, ando con Melanie Baby Vamos a presentar a Macizo Musical All Star Porque yo soy, como dice Melanie Baby Gringo, careca chapa, All Star Hasta el fin del mundo, vamos Ey, yo obviamente ando con Ah, sí, dije contigo, no vemos Sí, dijiste Esa canción yo me la sé, es muy linda Cántala, cántala acapella, acapella, acapella Es que no sé si suena a destiempo Solamente que aquí está en otro ritmo también, está más rápida Pero canta acapella sin nada, tú solita Nadie va a poner nada, te esperamos ¿Ahorita? Sí Solo me acuerdo de una parte que dice Hasta el fin del mundo te iré a buscar De ti nada me puede separar Cruzaría los siete mares Hasta llegar Se la metí, me acuerdo La demás no me acuerdo Y estoy rojando Canta Qué bonito canta Gracias Se me cayó mi Mi estudio aquí Tiene que poner los comentarios si les gustó Y cántame la nieve Si quieren un cover de la canción Claro Bravo Mel, dicen Ah, ya Ahora sin autotune, dicen Mira, ya ves Eso es sin autotune Oye Claro, es algo sarcástico Lo están diciendo en forma sarcástica Claro, yo estoy siguiendo con el sarcasmo Con el chiste Está bien, está bien ¡Ey! ¡Ey! Tú no te imaginas Lo que siento por ti Cómo me haces falta Cuando estás lejos de mí Oye, yo creo que Perdón Yo creo que esta canción no la han puesto Para que yo llore contigo Que estamos lejos ¿Cómo es eso? ¿Te sientes identificado? Ok Oh Déjenme lo daré Te sientes identificado Uy, yo también Te sientes identificado Está chévere, me gusta el videíto La historia del video está chévere, me gusta también La musicalización, está bacán Me gusta como tocan la batería, como el pianito Sí, ¿no? Está bonito Estar contigo es lo más importante Prefiero vivir en tu mundo Que vivir sin ti En el mío, en el mío Chiquitita 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 No pudiste Son como las cuatro de la mañana Y mi papá y mi papá me están dormidos por allá Dos, 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 dos y media Y yo, qué chiquitita Ahorita me van a venir, mira, chiquitita Ni que he hecho cuarto Me da tanto miedo Esta gran necesidad De tenerte siempre Y quererte más y más Es un sentimiento Muy difícil de explicar Lo loco que yo pongo Si demoras en llegar Digo a Dios que no me dejes Y por siempre que proteja nuestro amor Yo siento que me gustan estos ritmos Como que él entra medio sincopado ¿Ah? Me gusta ese tipo de ritmos que entran medio sincopadito Sí, y me gusta ese pianito que le meten ahí en esa parte No sé, esa parte es bien feeling Tiene una bajada, esa canción tiene una bajada Que es bien feeling Y ese pianito que le meten en el instinto Que lo acompaña chévere Sí, sí, sí A ver, pon otra vez esa partecita Dale un poquito para atrás Adiós que no me dejes Y por siempre que proteja nuestro amor Como no, no existen dos Partir del mundo Debería buscar ¿Esto le ha sacado Belinda en cover? ¿No, no? ¿Alguna balada? ¿No, Belinda? Hasta donde yo soy no Belinda Pero es una... Sí, yo la escuchaba en balada De hecho, mira Te voy a echar un cuento corto Cuento corto Esta canción la conozco ¿Ah? Cuento corto Sí, un cuento corto Para que no creas que me voy a instalar aquí Esta canción yo la conozco Porque una de mis mejores amigas del colegio Del colegio, sí, de toda la vida Este... Me la enseñó Y... O sea, me la enseñó Me dijo que le gustaba Puro de esta canción Y hizo que me la aprendiera Y cada rato Me hacía cantarla Y cuando yo iba para su casa A visitar A verla A ella A echar broma O hacer un trabajo en el colegio Llamaba a su mamá Y su mamá Y sus hermanos Y sus tías Y todos ¡Ay, canta la canción! Y la abuela Salía ¡Ay, canta la canción! ¡Tan bonita que te sale! Y me ponía a cantarle la canción Cada vez que iba para allá De los que te... ¿Te acuerdas que te he hablado de mi amiga? Sí Bueno De la que te he hablado Así que siempre iba para su casa Y me querían mucho Un saludo para Osmeli Si llega a ver esta reacción Se la voy a mandar Para que la vea Osmeli Te quiero mucho Y a ti y a tu familia ¡Canta! ¡Canta! Este fue mi cuento corto Podemos seguir con la canción Para que... Otro pedacito más Por favor La público lo quiere ¿No es cierto? Estamos en vivo ¿No? ¿No? Canta 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 ¿No? La gente quiere que cantes un pedacito más A ver Hasta el fin del mundo O no sé Deja comentario en esta reacción Yo le saco el cover Pos hombre Pos hombre Ya escucharon que a Melani va a sacarle el cover Pos hombre Ya saben Dicen No vale Nació con autotune Dicen ¿Cómo? ¿Cómo? Dicen No vale Nació con autotune Dicen ¿Eh? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Oígame, me gustó Estuvo bonita ¿Para qué? Buena canción A mí también me gustó Me vaciló Escuché esta canción Después de tanto tiempo Bonita Qué buena recomendación En otro ritmo Que también sonaba chévere ¿Qué? En otro ritmo Que también sonaba chévere Me gustó Sí, estaba bonito Para qué Muy bonita canción Así que nada gente Espero que la hayas disfrutado Ya saben Seguimos en vivo Pendientes ¡Gracias! ¡Gracias!